El cautivante contigo Perú. La canción favorita de Cristian Cueva. Un sueño cumplido. en las gradas del RCDE Stadium. Terminó el calentamiento y Pedro Galés inmediatamente le regaló los guantes. ¿Conseguiste lo que tanto buscabas? Sí, lo conseguí. Fueron algunos de los momentos más emotivos, emocionantes o como quiera llamarlo. Nos dejó la victoria de la selección sobre Nueva Zelanda y que usted podrá revivirlos en la siguiente. Nota. Tras la salida de nuestros seleccionados, los más de 30.000 compatriotas que llegaron al estadio del Español no tuvieron mejor idea que recibir a los de Ricardo Gareca entonando con alma, corazón y vida la canción que se ha convertido en el nuevo himno del Perú. Minutos después, la nostalgia se transformó en alegría y esto gracias al tema que Cristian Cueva hace unos meses lo volvió nuevamente tendencia, el cervecero. ¡Cantilado! 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 Hasta Tapia pidió que se cantara más fuerte. ¡Cantilado! ¡Cantilado! Tanto en las gradas, una joven peruana consiguió lo que tanto añoró por mucho tiempo, los guantes de Pedro Galece. ¿Cómo hiciste esta pancarta, San Galés, regálame tus guantes y te doy un besito? Pues... Hoy día en la mañana lo hicimos. Hoy en la mañana no. Hoy en la mañana, venimos de Asturias. ¿Qué sientes? ¿Puedes describir lo que sientes cuando tienes los guantes de tu vida o no? Es que es un sueño hecho en realidad, la verdad. Es que lo voy a tener en mi cuarto para siempre. Pero estos no fueron los únicos episodios que marcaron el amistoso. Claudio Pizarro fue observado en uno de los palcos del escenario. Vistiendo una gorra con el escudo nacional y unas gafas oscuras, el ex Bayern estuvo al lado de Cristian Ramos y Luis Advíncula, presenciando el compromiso. En el gol de Gianluca a la padula, luego de los festejos con besos a las tribunas. Un peruano desbordado por la emoción saltó al campo para abrazar al atacante. Esta nota no podía cerrar, resaltando la actuación de Pedro Aquino. Despejes como este, barritas dejándose sentir. Y pases a tres dedos. Dicieron que Latina Deportes lo elija como la figura del compromiso. Pedro, eres el jugador del partido, te regalo la pelota de Latina. Gracias, gracias, gracias. Cómo la comparte, cómo se le enseña a André Carrillo, se van riendo los dos con la pelota. La lleva la padula. Y ahora la tiene Gianluca la padula, en estos momentos. Gianluca la padula, ahora con Pedro Aquino compartiendo la pelota de Latina en estos momentos, como el premiado para el mejor jugador del partido, Pedro Aquino.